Bien, imaginen que alguno de ustedes tiene el cubo de fregar, que es lo más típico en casa, por ahí, por el suelo, con agua. Entonces, el campo gravitatorio actúa así, y las placas, los planos, van a ejercer cargas uno sobre otro. Bueno, si yo cojo lateralmente, doy un pequeño empuje con el pie al cubo, le voy a hacer que el cubo sea un sistema de referencia no inercial, y por tanto va a aparecer una fuerza inercial sobre el agua del cubo, que va a actuar en sentido contrario. Primero, la fuerza inercial se va a combinar con el peso y se va a sumar una aceleración. Se va a sumar de tal manera que el vector, que ya lo conocen ustedes perfectamente, va a tomar un ángulo de este estilo. Entonces, como el fluido no admite resistencia frente a esfuerzos cortantes, lo que va a hacer es que se va a colocar perpendicular al campo gravitatorio. Y entonces, esta patada que he hecho va a hacer que la superficie del fluido sea como un plano perfecto inclinado. Si lo hacen, no lo hagamos de una manera muy abrupta, pero si lo hacen, van a observar como un plano del agua, se va a poner inclinadamente, y entonces va a entrar con un movimiento atómico simple, donde se va a quedar oscilando un cierto tiempo. Pero fíjense que es interesante este pequeño experimento que todos podemos hacer, porque nos va a permitir verificar que el fluido no presenta resistencia frente a esfuerzos cortantes. Bien, la cuestión, como en física todo se calcula, porque si no se calcula no tiene ningún interés, no es física. La cuestión es, si yo tengo, bueno, la operadora me dice que vaya, que me cae un minuto, vale. Si yo tengo un campo gravitatorio con un kilo de agua, un kiloponte de agua, vale, y le conozco un empujón lateral de medio kiloponte de agua, es decir, para que todos nos hagamos una buena idea, es decir, un kiloponte sería el peso de un tetrampic en una bolsa de la compra, en el que la monta sería medio tetrampic, vale. Es decir, aquí tengo, pues, un tetrampic de agua y el empujón, pues, medio tetrampic lateralmente. ¿Qué ángulo obtendré? Es una buena pregunta. ¿Qué ángulo sale? ¿Vale? Bien. Fíjense en lo siguiente. Esto se va a componer con un vector, de tal manera que la superficie va a ser perpendicular al vector suba, ¿vale? Y, bueno, el corto ahora va a poner una solución.